No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva que la pega sin timor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy peligro a la tormenta, que no encuentras al vacío Como dicen, y como tal en el hogar Hacer un sitio donde mirar Con tu imagen que me atan, que no me deja marchar Como una hojita seca caminando más 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 El sol, boludo O la noche estrella La noche estrella viene y dijo tormenta Se la va a cober El chino El chino que lloraba Está llorando de cómo cantás vos Che, antes de seguir La verdad que el negro la rompe Le pone toda la onda Nosotros por lo menos Cuando él canta acá Hasta que llegamos podemos tomar unos matecitos tranquilos y llegar y ver que el show ya está armado faltaba gente de atrás pero ahora se llenó armado vamos a hablar con 50 personas, negro hoy te lo bajo 50 personas que valoren el show del negro con 100 pesitos así por lo menos se gana la vida el muchachito porque esto vive, ¿me entiendes? él es de Mar del Plata y tiene a su familia, a su señora y mis hijos mientras él lo entretiene a ustedes yo le entretengo a la señora listo una ahí va, uno dale, dale, dale que lleve cuatro, cinco mira, no se olviden lo entretiene todos los días no se da, no se da abrígase, abrígase compañero y el que vende el paraguas, ¿dónde está, papá? ¿vos querés un paraguas? vení, apretalo acá que se abre solo vení dale que vos solo estés escúcheme bien eh, colaboren por lo menos con el muchachito por favor no sean ingratos todo vuelve la vida lo bueno y lo malo si de repente ustedes ustedes se portan bien con él de repente salvamos el laburo aunque sea de un laburante siempre te sentás así eso te pasó por andar boludeando, nene no corras, nene mirá, hasta si estás cambiado se levantó, mirá 17 se le fue el pedo con la lluvia 19 20 mirá, yo llevo 20 21 21 21 no va a llover, no va a llover 22 no, 7 23 una regadera 24 se va jefe vamos también 27 ¿eh? si amigo, bueno mi opuesto con Godinex ahí está gracias bueno vaya rápido ya hizo efecto la pastillita ahora hoy le saca un chispo a la catrera ahora hola, hola, las 16 es que Dios está de mi lado Dios está de mi lado ¿sabe por qué? porque ustedes no saben hoy trabajé temprano allá los que me vieron allá saben que es real hice el show de dos horas y cuando terminé se puso a llover ¿sabe por qué? porque Dios está de mi lado ¿me entiendes? yo soy un creyente de Dios gracias mi reina gracias papi una foto de vení, vení vení sacá ¿cuántos meses tenés, amigo? vení, Cañito ahí va fanática de Cañito sonreí está tu capaz aguate casano gracias reina pero esto no es nuestro es el negro porque la colaboración cuando es de uno es de uno nosotros no tenemos por qué ¿me entienden? ¿dónde está el negro? hola, hola 43 llevo negro sonreí porque no te veo ¿dónde estás? acá 44 45 no te veo el pelotudo 43 dice ahí la chica me da el cual te la aplauso no se danza bueno gran profesional de la casa no se ve más el 9 de marzo el 9 y el 11 de marzo está la fiesta del tigre del trigo ¿no? del trigo era en tres arroyos porque me están invitando no hay para allá ¿te vas cara de taza? bueno ¿te vas bien? tiene arroyos que cerca de Buenos Aires en el capital cerca de Buenos Aires si es Buenos Aires pero tú en Buenos Aires capital ahí en la capital se te calambró el dotón nene no tanto sentaste en la espalera vamos a ver ¿qué hacemos? ¿laburamos o no vamos? bueno no vamos no respondió nadie no digamos está bueno para ir a cenar ¿eh? ¿qué es más? vamos a cenar y te doy en potro en casa no 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 porque compré gelatina perfecto perfecto para para ¿eh? hija de puta mira que perra yo de un día no sé vos tenés que trabajar ¿verdad? sentate la próxima no le era hubo ahí llegó el Brian la Jenny y todas las Bendy una broma muchacho ¿verdad? todo bien te encargo un teléfono ¿qué decís eso? y mirá la cara de ingeniero noé boludo tenés razón tenés razón ¿sabés qué? toma de esto y está haciendo el marginal 8 boludo es una broma diosito hola la señora que está arriba del techo señora peligroso es la misma vieja que estaba allá pelotida la tiene de edificio en edificio el otro mira la hombre araña se cayó del trincito de la alegría si papi ¿cómo se llaman tu abuelita? Ingrid la abuelita del nene ¿dónde está Ingrid? levante la mano Ingrid doña Ingrid el nene está perdido Ingrid qué abuela de mierda en serio está jugando al casino la vieja señora está reina del bingo la vieja oiga Ingrid Ingrid a ver alguien que esté con el niño solamente está con tu abuela vos hasta tu mamá también ¿y cómo se llama tu mamá? este se acuerda de la abuela nada más tu mamá ¿cómo se llama nene? Andreina ¡qué jugo! en una caricatura mejor busquemos a tu abuela vale Ingrid Ingrid Andreina qué nombre no te vayas para ningún lado está repapado el nene puta lleno de arena ¿qué te caíste nene? este nene lo dejaron jugándole a arena y recién salió boludo para mí te olvidaron en la playa hasta el guardavidas te dejó morir ¿no? cabrón estaban todos haciendo palmas digo ya está fue tu abuela no está tu mamá tampoco me tengo que ir a ver a mi familia quedó el penteco así que no se palmas oiga Ingrid Andreina está el nene acá vení no te vayas para ningún lado vení ¿ustedes? ¿sí o no? ¿y por qué no lo llamás? ahí está la mamá no esta no es tu mamá esa es tu mamá agárralo enferma agárralo claro vos lo cuidás cuando cobras la asignación nada más ¿no? ¿estámos más preocupados nosotros que la mamá la llamamos y la otra no no lo conozco no lo conozco ¿qué pasará el día de la madre ¿no Luis? ojalá que la manda a la mierda listo escúchame bien levante la mano a los hinchas de River hay un montón boludo una escalera a ver para acá atrás levante la mano a los de River ahí hay un par acá ¿sabes que traje tres camisetas de River? ¿en serio? sí pero vamos a llenar los hinchas mi hijo Dios mío escúchame bien ¿eh? levantá la camiseta dale dale Julio dale dale que estoy trabajando escúchame bien ahí está la camiseta de River Julio a ver dónde están los aplausos de los de River para la camiseta aplaudanla por este camiseta este camiseta este va a ser el nuevo de la selección dicen ¿eh? guarda hay otras camisetas ahí teniendo problemas en las manos no sé saca todo todo te digo tres de River saca la de mi por ahí es la tono yo tengo una gana de desayunarme con un tiro en la chota en serio ahí está ahora sí hay otro más ahí está la otra de River esa es la titular esta es la culé y el aplauso de la de River esa es la segunda Pérez Pérez bien y la tercera está la vuelta bueno bueno tengo el número Poncio Poncio es la clave muy bueno listo es el legendario y están con el tique y todo están con el tique y todo y ahora vamos levante la mano los bosteros que lindo somos somos mayoría papá ahí está la de Boca el aplauso para la de Boca la de Diez después tenemos otra más la de Benedetto ¿no? tenemos la de Benedetto la de Diez la de Diez no tiene nombre ¿sabes por qué? pues yo la prefiero así en honor a Maradona a Riquelme ahí está la de Salvio igual ahora el tique Salvio y yo la di ¿no? yo lo quiero mucho pero me queda grande el día me queda grande el día para mí era Teber Riquelme Maradona es así o no con todo respeto la de Benedetto escuchen lo que vamos a hacer vamos a vender 200 números y vamos a hacer el sorteo y la gente va a elegir si se lleva la de Boca o la de River ¿estamos de acuerdo? lo importante es que sepan que el ticket del numerito vale 100 pesos 100 pesos mira toda la gente que hay hay más de mil personas son 200 números si se ponen las pilas lo compran al toque y explico por qué yo estoy haciendo esto nunca hago esto yo primero hago un show paso la gorra hacemos la colecta y después el sorteo pero como desde arriba está avisando ¿me entiende? entonces por lo menos quiero que ahí empieza a vender el cañito acá va mi hijo lo que quiera comprar un numerito se llama Emanuel es mi hijo y después está Gastón lo que quieran un numerito mire que la camiseta más trucha vale 3 lucas y si de repente te llevas la camiseta por un solo número en 100 pesos olvídate que reluquiaste ¿estamos? ¿usted quiere dos números? ¿acá quiere el número? ahí Ramiro por favor vamos a hacerlo rápido vamos aunque sea para que no se vayan con la mano vacía ahí en Rasta usted quiere numerito y quería que fuera ingeniero ¿quién quiere numeritos? tres números le quedará a mi hijo allá cuatro te quedan ¿alguien quiere numeritos? de aquel lado ahí está mi cuñado Ramiro este chiste que voy a contar me gusta a mí resulta que había tenés una música de de pibe chorro pero ponela suavecito no pongá fuerte anda Pablito por ahí hay un amigo mío que anda por ahí que hoy sacó foto Pablito de Villapalito si estás hermano sabés que te quiero hermano ¿tendés la musiquita? ponela cuando se picante la verga me pensá que antes la ahugábamos con tocadita y salía más rápido con Cajé la virome le hacíamos así ¿está verdad? y este abuelo que tiene internet no encuentra el tema a ver y mucha mano de chorro te invitará porque al primero que salga bien depacito bien depacito habían dos vagos que salen del baile así salen y había uno que estaba así en la orilla de un auto y el otro le sacaba la palma dale compa dale amigo vomita amigo lanzá guacho mira como está re de componido y el otro y el otro dale mire nos estamos perdiendo la re fiesta de repente aparece otro y dice eh pompi vení amigo vení a recatarlos mira como está el brashan está re de componido y el otro le baja el jogging ¿qué querés que haga? porque yo quiero que vomite le baja el jogging y le mete dos dedos en el culo y el otro mira y dice ¿qué onda vato? te pinta el violín vamos a meter los dedos en el culo amigo te re confundiste voy a cerrarlo ahora se lo saco el culo se lo pongo la boca va a ver como vomita este este chiste es para los villeros el otro día me re perseguí pensé que tenía el COVID me fui a hacer la prueba viste el hisopado la médica fue me bajó el pantalón me puso el hisopo en el culo digo ¿qué hace señora? y fue me lo puso en la nariz me dice ¿sentí? sí olor a mierda no tenés COVID dos números te quedan ya vos gatón solo uno uno solo queda vamos 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 ya está vendido ya está vendido ¿cuántos números iban a comprar ustedes? ¿uno solo? uno solo y vendido y vendido que mierda dale el otro talonario si total redimieron no 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 mentira ya está listo nadie más quiere números tiene 300 el talonario olvidate nosotros vendemos 200 pero son de 300 el talonario listo listo vamos vamos al medio hija hija luz ¿te animás a cantarme una cancioncita para mí o no? buscale ahí ¿qué? después de que cante luz vos vas a bailar si dejala sola luz listo vení a sacar el numerito Chito Chito vení a sacar el número perdamos que no dale dale revolvé si oh hola si hola oh oh saca el número si oh si vos no estás hablando aquí no chas ¿Quién está hablando? ¿Listo? ¡Tres cifras! ¿Lo digo de una o lo mando a Dios? ¿De una? ¿El 108? ¿108? ¿Usted? ¿108? Venga, maestro Por acá, enfermo, por acá Iba a dar toda la vuelta hasta que volviera La Semana Santa, pelotudo, bajá ¿Cómo fue ganar un pelotudo? ¿Dónde lo pasaron? No lloré, no lloré que esté de huevo Hinchadez de boca ¿La dié, la de Benedetto? ¿Cuál querés? ¿Eh? ¿La de River querés? ¿Eh? Las cosas más locas pasan en la ramia, doña Es de boca, quiere la de River ¿Qué le pasa a esto? Se piñó, ¿no? ¿Cuál querés? ¿La de River querés? Bueno, ¿cuál querés? No, no, porque dice que era una broma ¿Cuál tenemos? La de... ¿Pérez? Ah, ah, entiendo Dale esa Ahí está Un gran aplauso para el señor Porque dice que Uno cumple años y se la va a regalar Algo así, no entiendo Que era un marido Ahí va ¿Listo? ¿Bien, amigo? Ah, para su hijo ¿Y está acá su hijo? Está en Buenos Aires ¿Sabes cómo muero callado y me llevo con la camiseta? No, está bien Ah, está bien Este es de buen papá Muy bien Lo felicito a Mestre Lo felicito Este es mi hijo Se llama Lautaro Tiene cuatro años Aplaudanlo todo Porque si no se enoja Aplaudanlo Aplaudanlo Le decimos Chito Chanchito Chito El Chito Chito ¿Vos vas a bailar? Chito Y Lu va a cantar Ella es Lu, tiene nueve años Es mi hija Ayer estaba un poquito enfermita Pero hoy se recuperó Gracias a Dios ¿Sabe qué? Para mí es Es hermosa Porque es la misma mezcla Que tenemos yo con mi señor Cuando mi señora es la dama Y yo soy el El vagabundo ¿Me entiendes? Y en el caso de estos dos Es lo mismo Porque ella es re señorita Y mirenle la cara al otro Y ya se van a Ya tiene antecedentes penales Estuvo en cana Al año y seis meses Se robó Tres paquetes De Baby Sick Covallita Y una mamadera No, porque este baila A cambio de que a ustedes Le den plátano Si no Se pudre todo Listo Vení Ponete acá en el medio Acá en el medio Al lado de tu hermana Dale No, no Yo le doy calmante Para caballo Listo hijo ¿Está preparada hija? ¿Sabe qué? Voy a pedir que todos juntos Reciban a mis dos hijitos Porque estos son mi futuro ¿Ves? Ella va a ser ¿Qué va a hacer usted Cuando grande hija? Al teléfono Al micrófono Pendejita de miedo No, pero si no Un oficio Una profesión ¿Cuál sería? Al micrófono Te mete unas rodillas En la nuca Dale No sé ¿Qué quieres ser? ¿Abogada? ¿Médica? ¿Qué? Ponte en de que vas a terminar Enferma Como tu hermano mayor Hija Y sí Ese es el campeón olímpico 27 años Serraca La chota Ya ganó Tres mundiales Listo, listo Ahora sí Señoras y señores A la cuenta de tres Aplausos, gritos y ruidos Para recibir a Lu y Chito A ver los aplausos Las palmas Nunca suficiente para mí Acostumbrado Porque siempre quiero el más feliz Yo quisiera hacerte más feliz Acostumbrado a San Pálamo Acostumbrado a San Pálamo Un poco es Porque yo te quiero aquí Y tú te vas A tu mamá enamorar Dentro de los aplausos Dentro de mis recuerdos Por haberlo llorado Nunca suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Porque siempre quiero más feliz No ha cambiado en nada mi sentido Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Mi corazón Es hecha de dolor ¿Cómo evitar Que siempre actúe en mí? Acostumbrado A San Pálamo Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas A tu mamá enamorar Todas las ilusiones Pagabumbas que se dejan Alcanzar y no verás Que lo que yo tofrezco Es algo incondicional Tengo que parar Y tú te vas A tu mamá enamorar Dividas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberlo llorado Y tú te vas A tu mamá enamorar Te riegas por las noches Es una historia Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberlo llorado Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberlo llorado Por haberlo llorado Y tú te vas Te perderás Y tú te perderás Y tú te perderás Muchas gracias Muchas gracias Mire, los nueve años Te ha ido así ¡Negro! Anda ahora y por qué tal Sin él Olvidaste Te arruinó la piba ¿Qué pasó ahí? Esperá, que la luz Que me escuchen ¿Qué? ¿Qué dijo? Era que soy la bola Pero dijo Vos no bailaste Primero tenés que hacer Baile de gusanito Sí Si la gente te ve Haciendo baile de gusanito Te van a dar plata todos ¿Lo hacemos ahora? Yo te presento El negro busca Un reggaetón Y vos haces baile de gusanito Y te llenas de plata ¿Vale? ¿Vale? Una bolsita chiquitita Dale ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo andás? Mirá vos, boludo Si ya cuando me dijo Chavo Ya está Claro, porque Lo que me dicen Chavo A mí es que me conocen De la infancia ¿Te presento? Gracias Ahora sí Señoras y señores Directamente Desde Gerlie Avellaneda Nacido En Lanús Hospital Evita Donde nació El más grande De todos los tiempos Llego Armando Maradona Ahora Este es el nuevo género El más grande El motivador Del día de hoy El matador De las chicas lindas Porque a vos te gustan Las chicas lindas ¿Cierto? ¿Quién? Yo Qué amable Somos vos Cristina ¿Están preparados? A la cuenta de tres Aplausos Gritos No se olvido Porque este es Enfermo De los aplausos Aplausos Para Lautaro Vamos Chito Vamos Chito Palma 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 Para todos Ahora Baile Baileile gusanito Y les beso en la turcada Dacu Pedra Bucata Dacu Cunel Cacatacu Tacu La Taca Dacu Cacatacu Moe la Bucata Cacatacu Me mueen Cacatacu No Poc Palma 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 Ese día come ese culito Que a tu novio le pinta el bandido Le comemos la mano y lo vimos Con esas ganas de vivir Esa velocidad ultrasonica Hasta el más chiquito Más pillo que este Dale chito Mirá que este les va a cobrar en serio Otro tema para mi hija Busca otra canción Porque la gente pidió otra canción Si ustedes se divierten Nosotros también nos queremos divertir ¿Me entiendes? Mirá que lindo Hoy no pago el videojuego Hijo de puta Reza feo Un presupuesto este pendejo Mirá hasta sabe caminar de escalera Mirá el guacho Mirá, mirá, mirá Colabore Hola 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 ¿Quién quiere plata? ¿Quién quiere plata? ¿Quién quiere plata? Hola, hola, hola ¿Quién me es plata? ¡Gracias! 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 el día que te marchaste, hoy mírame, que se guste que te guste, vuelve a mirarte, vuelve otra vez. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, ya, no te vas a caer. ¡Fuertes los aplausos para Luz! Muchísimas gracias. Muy cheta, mi hija. Ya, el otro es un delincuente juvenil, boludo. Al derribe, el derribe le da 100 pesos y le hace fastio, boludo. Claro, porque este es bostero, boludo. Está re loco, boludo. Si acá, allá arriba te quieren colaborar, mirá. Allá el señor, allá. Déjenlo pasar, por favor. Ahí va. Bueno, che, a todos los que le colaboraban a mis hijos, de verdad, muchísimas gracias, porque no lo hacemos con la intención de explotar a un niño. Ellos se divierten, lo pasan bien. Hoy me volvió loco en mi casa. Yo estaba tomando agua, hasta el mate, y me decía, veá que yo se bailo, quiero pasar la gorra, eh. Bueno, hijo, lo vamos a hacer. No, en serio, yo quiero pasar la gorra. ¡Oh, boludo! Escuchá, 100 veces, quiero pasar la gorra. ¡Gracias! Decirle gracias a la gente. Gracias para todos. Dale, anda como una. Ahora con tu nota, tu mamá se compra una cartera. Dale. Bueno, vamos a hacer el show. Señoras y señores, antes de comenzar el show, primero les quiero dar las gracias por estar acá, a pesar del clima. Vamos a intentar hacer un showcito, aunque sea de una horita, para que ustedes se vayan felices, con una alegría en la cara, antes que se largue, porque en cualquier momento, más, más alta regadera vamos a tener. Si mañana no hay playa, recuerde que a las 5 de la tarde estamos en aquella escalera, en la primera de allá. Apenas termina este edificio en la primera, ahí vamos a estar nosotros. Estamos de 5 de la tarde hasta las 8. Hoy lo hicimos, hoy lo hicimos. Hoy estuvimos de 5 a 8 allá. Hicimos un hermoso show. La gente se portó re bien con nosotros. Nos divertimos mucho. Y ahora vinimos para acá. En la galería del terror. Terrible, amigo, no. A la más linda le faltan 3 dientes. Y la que le da la lula tiene un ojo en la frente. A ver. Yo voy a observar. Che, me gusta, me gusta como está vestida y todo. Mira, por favor. ¿Cuál decís? Acá, mira. Dijo que era linda, que estaba linda vestida. Ah, no le había visto la chonjota. Mira, cagaste, todo malo. La rebajaste. Eh, hijo de puta. Bueno, bueno, A ver, dijime vos, si no. Dale. Tengo una vagancia hoy. ¿Listo? Listo. Guarda. Listo. A ver, ¿dónde hay otra? Otra. ¿Otra? Dos vamos a tener. Pero linda, boludo. A ver. Linda, 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 linda. Chicas, ¿no quieren venir otro día ustedes? ¿Sabes? Yo pedí linda, ¿no? Simpática. Sí, sí. Re simpático. Justo yo soy el más simpático. Mirá lo que dice. Vení, chimultrufia, vení. Loquito, necesito una mujer que diga, yo te ayudo, Chile. ¿Dónde hay una chica con personalidad? Una que quiera participar de vosotros. Una que tenga actitud. Una que tenga personalidad. Claro. Hacemos esto como relleno, ¿pa' qué? Pa' que se llene más de gente, ¿me entiendes? ¿Dónde hay una chica que quiera ayudar? ¿Dónde hay? Hay premios. Dos mil pesos de premios para la que participe. Que vengan, vengan las dos, vengan las dos. Así como estaba, así como estaba. Acá traje otra... Pónganse ahí. Otro target. ¿Está bien así? No, no está bien, pero bueno. ¿Quién estuvo ayer? Levante la mano. ¿Se acuerdan lo que había ayer o no? Mirá ahora. Las ganas de suicidarme. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Betty. Ella es de la serie. Bueno, andá para allá. Nadie te llamó. Dale, andá para allá. Tan grandote, tan pelotona. Andá para allá. Dale, dale, dale. Dale, orejón de mierda. Sánate, dale. Sáquen, sáquenme a estos pendejitos de mierda. Dale, dale, dale. ¿Cómo viste, conchuda? Agarra al pendejo. Se va a lo pasará. Es insuportable esto, macho, boludo. Mirá que suelto a mi hijo, te va a cagar puñalada. En serio, te digo. Nene, nene, nene. Vas a morir. Ajó, bebé, ajó. Andá con... Ah, la tía. Mirá la tía. Mirá, ¿cómo está la tía? No, era la que decía que era simpática, boludo. Simpática y con puñalada. Pero si viene ella, se suelta todo el enjambre ese, boludo. Y se hagan el quilombo, ¿no? No, no, no. Vamos a ver qué pasa. Tenemos cuatro. Vení de este lado. Ok. Cañito, te veo reparado, Cañito. Vamos, vamos. Ya te vas a enterar. No, ¿cómo? ¿Qué onda? Me asume y me dice, ¿qué onda? Tenés que presentar la cañita. Buenas noches, bienvenida, felices vacaciones. El micrófono. Hola. Nombre y localidad. Oscar. Oscar. Ok. ¿Y a qué te dedicas, Oscar? Venlofazo. Dale, dale. Dale, dale, vamos a tercero. Si no, vamos a joder, vamos a joder. Pará. Ok. ¿Y tu hobby cuál es? ¿Quién te dijo? Lo voy a dejar. Voy a sacar el mute. Yo te escuché. ¿Y tu hobby cuál es? Rascarme todo el día. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé. Victoria. 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 ¿De dónde soy, Victoria? ¿Por qué traen a gente drogada al Mar del Platón? Ey, Victoria de Arroyo Seco. Ah, mirá. Le falta agua a ese arroyo. En serio. Hay una baranda al arroyo ese. A ver, un aplauso bien fuerte para Victoria. Fuerte el aplauso. Aplauso para Victoria. Vamos. Hola, buenas noches. Mirá el peinado. Nombre y localidad. Cuach indígena el peinado. Es la genie. Pará. Tu nombre y localidad. Virginia de Arroyo Seco. También de Arroyo Seco, Virginia. A ver, el aplauso para la Mendoza. Fuerte el aplauso. Fuerte. Hola. Buenas noches. Nombre y localidad. Paula de Mendoza. Paula de Mendoza. El aplauso para la Mendoza. Sí, sí. Aguante Mendoza, mamá. Buenas noches. Es Mendoza, boludo hermoso. Mendoza. Aparte las mujeres de Mendoza son hermosas. Son lindas, de verdad. Nada que ver. Pará. Pará que no presenté todavía. Nombre y localidad. Yo soy el sapo Pepe. ¿Y qué haces por Mar del Plata? Me vengo a rascar en el pantano. Dale, no la bolivia. Basta, basta. Nombre y localidad. Cuatro. Pirulay. ¿Pirulay, dijo? ¿Este es el perro de los Simpsons, boludo? No. De Rugars. Ah. Escuchá, se despejó todo, boludo. Vamos todavía. Vamos, Diosito. Gracias por dejarme trabajando. Eso. Claro que sí. Bueno. Buenas noches, que no estoy feliz. Yo me quería ir. Nombre y localidad. Priscila de Vicente López. El aplauso para la Pris de Vicente López. Bienvenida, fuerte el aplauso. La Priscila. Listo. Pónganse un poquito más en medio y más para atrás, chicas. Se dan vuelta hacia el mar. Den la vuelta hacia el mar. Apoyan las dos manos en las rodillas. Así, así, miren, como estoy yo. Las dos manos en las rodillas. Enferma la mano en las rodillas. Eso. Levanten el tató hacia arriba. Levanten el tató. Chicos, acá está. Precios económicos. ¿Quién? Precios, cuida. No tenía nada que ver con lo que tenían que hacer, pero bueno. Era para mirarle el ojete. Nada más. Escuchen bien. Chimutrufia. Quedate quieta, ¿vale? Escuchá, Betty la fea. Vos tenés que caminar hacia acá, desfilar como modelo, sonreírle a la gente. Van a la botella. ¿Y qué hay que hacer en la botella? Hay que mover la cintura, la cola, todo así, para todos lados. Y tirar la botella sin las manos. La que se traga la botella gana. Listo, vamos a ver cómo sale. Primero va la de carne de pitito. Es una broma, amiga. Te falta la patente, ¿no? Le llama. Listo, vamos a hacerle palmas a todos. Yo veo que baila re bien, me tapa la boca, me muero, boludo. Claro que sí. Siempre me pasan esa porquería a mí. Participan todos, ¿eh? Los parados, sentados. Listo, música. Palmas, palmas, palmas. Está muy lento, negocio. No es que ni va mal. Háganle palmas. Desde Colombia. Míral, mía. Mía, mía, mía. Palmas, palmas. Opa, opa. Palmas, palmas. ¿Ves cómo lo mueve la vequil? No. Háganle palmas porque le hace lindo. Palmas, ¿qué? Palmas. ¡Uy, señor! Las palmas. Apuntale, apuntale. No, pero vení. ¡Pará! Dejá de estar boludeando, hermano. Vos salí de ahí. Salí de ahí. Oh, escúchame, vení. Nena, vení. ¿Sabés por qué no llegás? Por esto, mirá. Vos ponés una pierna más para acá. La otra para acá. Te agachás. ¡Pinga! ¿Me entendés? Es más fácil. Ahí va. Bueno. Bueno, pues si no quieren no la puedo obligar. No me rompan nada un huevo. Dale. Bueno. ¿Entendiste, amiga, cómo es? Dale. ¿Quién tiene brackets? ¿Son de aluminio o son de metal o qué? Ay, mamá. ¿No duele eso? Pregunto por si raspa. ¿Eh? Chicada de risa de la hermana. Callate, vos. Mirá. Pero tiene cancha. Ay, mamá. Ah, tiene cancha, dice. ¡Oh! Mirá si se le suelta el alambre en la cabeza. ¡No! No digáis. Vamos a ver si le sale esta vez. A ver, música. A ver. 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 Ahí va. Palma, palma. Apuntale. Apuntale. Ahí va. Ahí va. Te pasaste del árbol. Te pasaste del árbol. A ver, que estoy en el documento. Ahí, ahí. Bajá, bajá. ¿Por qué? Mira, mira la botella. Mirála, sí. No se dio ni cuenta que me había llegado. Listo. Che, se nos fue una. Necesitamos otra que tenga personalidad, actitud. Claro. Joder. Es porque si venís vos... No, la familia. Van a venir los pendejos, vos sabés. ¿Y a nadie que quiere participar? Ah, no, no. No, ya le dio el calmante, le pasó el teléfono. Venga. Ahora sí. Bueno, dale. La voy a cubrir. Claro, porque los pendejitos son re inquietos. Opa. 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 Ahora bailá vos, Jenny. Eh, buenas noches. Vamos a conocer la risita de oro. Opa. Opa. Mirá la Jenny. Se dejó Carla, hermana. Vamos, eh. Mirá que si ganás, si ganás te llevás un peine fino, guachar. Por acá tenemos a Agustina. ¿De dónde es esa Agustina? También de Arroyo Seco. Cara de verga. Si son hermanas. Qué enfermo, hijo de puta. Eso le pasa a la gente boluda cuando no está concentrada. ¿Listo? Vamos con todo. Hubo amigas, se te quedaron las tetas en el buzo. Trae el buzo, ¿verdad? No le digas eso. Boludo, si yo la veía pechugona, se sacó el buzo, quedó re plana, boludo. Parece el negro de tanta cumbia, en serio. Listo. Vamos a hacerle palma. No, haz una broma, mi amor. Te quedo hermoso. Música. Meca. Y las mujeres lo bailan así. Suavecito para... Palma, 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 palma. Suavecito para arriba, va arriba, va arriba. Y ahora que esa menea. Suavecito para abajo. Palma, 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 palma. ¿Le cuento? Palma. Toma. Suavecito para arriba, va arriba, va arriba. Suavecito para abajo, va abajo. Y las palmas, idiota. Suavecito para arriba, va arriba, va arriba. ¡Estoy remando en dulce de leche! ¡No te sabotillan que me paguen, te lo juro! ¡Che, un gran aplauso para la reina! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, che! ¡Qué nivel bajo que tenemos hoy! ¡Hoy estamos jodidos! ¿El qué? ¡El mata también! ¿Por qué no vas a matar? ¡Dale, mañana! ¡Enayunas! A ver, morrocha, no sé, hacé algo Ya sé que estás empollera, flaca, pero a ver, ¿qué va la flaca? ¿Con mameluco o botarada? Claro, ¿qué te cuidás tanto, amiga? Vamos con todo, ¿eh? ¿Tenés la música tan seguro que eligieron una canción mejor? ¡Mirá, se sacó en la camperita a la mierda! ¡A la mierda! ¿Cómo están producidas las chicas? ¡Ven con los vestidos, eh! Cortaron con la tijera así, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? La picha es que soy tapita top, pero es profesionalista, solo por deporte, no voy a parar a saber a mamita de Dolce, nadie hace lo que hago yo, yo no escucha estos titulones, mandale mecha que en la mecha voy, el empujo con su caderón. Estos gilas no le meten, no tienen pared moviendo los tetes, ese es mi contrato pero la teca no viene, la palma, la palma, están todos volviendo, si solo tienen palas cuando quitamos el frente, a mí no me matan, soy el majatá, la palma, 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 la palma. Vení, nena, vení. Uy, se puso todo. Pónganse ya las que ya bailaron. Las tres que ya bailaron. Ah, vamos, vamos, vamos. Ahora ya la bailó, ella la bailó. Falta la ella. Me dijo bien, ya la bailé. No, nos perdimos nada, dale. Ahora vení, ahora vení. Falta, ey, necesito dos más para que le hagan la segunda a la prequisa. Esta noche la rompió Esta sí la rompió Dos guerreras, dos guerreras que tengo en ella Digo más que casi, casi gana ella A ver, hay otra Otra que se anime Estamos de vacaciones y nos estamos divirtiendo Nada más es eso ¡Epa! ¡La fruta de anoche, boludo! ¡Llegó la huesuda! ¡Teto Garibaldi! ¿Falta otra? Una más Bien, flaquita, gracias por venir Ahora se está empezando a llenar ¡Cambiate de ropa! ¿Se te quedó el culo en el otro pantalón, hija? ¡Ché! No sabés si un culo o un codo Vení, amigo ¿En serio? ¡Vamos, mami! Se está rellenando, amigo, más de gente ahora Olvidá, te viene una excursión de masturbándas Che, nos falta una Nos falta una Allá son cuatro ¿No ves que está la de Antiojito? ¡Ah, claro! Que la rompió Porque ella fue la que abrió Abrió la noche Un show Es cierto, una reina Genia total Genia Me falta una, me falta una ¡Venga! ¡Que venga, que venga! Pero que sepa bailar Y que aparte tengas personalidad Vení, reina Vení ¿Anima? Oh, se hace la Shakira La mugrienta Yo odio cuando la mujer dice ¡Ay, no! ¡Me da vergüenza! ¡Acá, acá! Mira, viene por su propio medio Estoy hablando Perdón ¿Viste cuando la mujer dice ¡Ay, no! ¡Me da vergüenza! ¡Me da vergüenza! Y después van a boliche Medio champán ¡Oh, no! 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 ¿Cómo estás, amiga? ¿Tu nombre? Belén Mira, de San Junto Santa Pensó Casada ¿Estás con tu marido y tus hijos? ¿Dónde están? ¿Cuántos hijos tenés, Belén? Dos Ella va a representar a las casadas ¡Bien! A ver, el aplauso para Belén ¡Belén! El aplauso para Belén Muy bien Y aquí está Tu nombre Martina Eso de Mar del Plata A ver, el aplauso para Martina de Mar del Plata por favor Aplauda Tomarana porque es local Es local Chiquitita hermosa Ayer la rompiste de verdad Tu nombre Y soy de La Ferrere El aplauso para Ema de La Ferrere Amiga ¿Cómo estás? ¿Me estás odiando, no? Me re gustó tu película Hola ¿Verdad? No seas así Bueno Bueno, bueno 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 Así murió mi perro Y tú No hagas eso delante del tío ¿Dale? Era una broma ¿No te enojas por la broma que te hagan? Estaba reyendo ¿Por qué no le preguntó la otra cosa cuando llegó a la ciudad? No sé Me pregunté ¿Cuándo se descongeló el hielo? Mi mujer no, mírame así Es una broma Me encanta tu peinado Me faltan los dos marfilos nada más ¿Listo? ¿Tu nombre? Sheila ¿Y de dónde estás? ¿De dónde? Me digo ¿De dónde sos? De acá me dice ¡No! ¡Qué atreví! ¿Vos querés que te muestre dónde vivo yo? Claro ¿Cómo de acá, amiga? ¿Te imaginas para la policía dónde viví? Acá ¿Y por dónde entras? Por acá No Concentrate Bueno, listo Se van a juntar las cuatro y van a decir yo voy contra la de azul yo voy contra la de negro yo a esa que no bailó la parto al medio y al que juda no se salva de la parte ¿Me entienden? Y acá Se juntan las cuatro Falta vos, ¿eh? Mira, un viejito vení Se están tan quietos y ya le diste la anestesia Mira, mirá Pasale el teléfono a tu hijo ¿Vas a ver? Mirá, modo avión está el otro Mirá Ustedes la pueden atropellar que estos tres son re felices Nosotros estamos los mismos con otros hijos ¿No, mamá? ¿Qué, mi amor? Dale el teléfono Dale el teléfono Hijo, hijo Jugá con el teléfono Mostrále el rublo Ahí está No, no se hará Te toca bailar a vos No, mamá Dale el pub Acá Ponete acá, vení Claro, porque ya ellas bailar Son muy copadas en serio Disculpa la broma Bueno, ahora va a bailar la chica así que vamos a hacerle palmas a todos Chicos Más de alguno dice Oh, loco todos los días lo mismo Es fácil, hermano Si no te gustan pagate una entrada de teatro y no me rompa la chota Dale ¿Me entienden cómo es? Esto es la calle, hermano Hace un rato no teníamos tanta gente ¿Es verdad o no? Miren, piensen lo que le dije Yo dije saco a bailar cuatro chicas y van a ver que se llena el toque Mirá lleno lleno hasta la punta de la escalera Mirá hasta el del casino en vez de estar apostando está mirando culo ¿Ves? Allá arriba Mirá, mirá, mirá ¿Ves? Si te vi viejo pito duro Te vi Es así, papi Lo que no puede un chiste puede un culo Listo En ese orden En ese orden Plaquita, ¿vos qué pensás? ¿Le ganás? No bailo todavía ¿Pero qué pensás? ¿Le ganás? ¿Escuchaste? Ojalá ¿A quién no le voy a ganar? Si está re vieja Dice ¿Cuántos añitos tenemos? No, tranquila Re jovenita ¿Vos qué decís? ¿Le ganás o no le ganás? No, creo que sí No, no, no No, no, no ¿Escuchaste lo que dijo? Que se te ven los órganos Por el pico Te fuiste a la re mierda Yo sé que es flaquita Por el cita Niste el short Viste más cómoda, ¿eh? ¿De verdad que tu papá Se separaron? Se nota No le puedo explicar Todas las boludeces que digo ¿Dale? El que no pudo pensar a tiempo Pregunte pa'l lado ¿Dale? Era la piscisa Bueno, vamos con todo Empezá vos primero, ¿eh? Eu Con todo, enferma Ahora sí Vamos a hacer una palma A la enferma Así baila bien ¿Dale? Cuando piense la música Enfermos Púdiga ¡Veá, veá! Decías que no sabía, ¿no? ¡Opa! 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 Palma ¡No, no! Palma, palma, palma ¡No, no, no! ¡Que no se me regale, eh! ¡No, no, no! ¡Viva, Dios! ¡Hágale palma! ¡Hágale palma! ¡Palma! ¡Palma! ¡Lápida! ¡Mino mal que no sabía bailar esta, eh! ¡Palma, palma, palma! ¡Hágale palma! ¡Tiene buena onda, ¿qué? ¡Cira el cobrio, boludo! ¡Paso, mijero, ese! ¡Hala mierda! ¡Palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma! ¡Había tú también! ¡Polvia, polvia! ¡Polvia, polvia, polvia! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Eh, eh, eh! ¡Sacudir, monelero! ¡Polvia, polvia, 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 polvia! ¡Apuntad, apuntad! ¡Palma, palma, palma! ¡Polvia, palma! ¡Polvia, mierda! ¡Hagé palmas! ¡Gira la botella, loca de mierda! ¡Polvia, palma, palma! ¡Mira la mamita! ¡Oy, ole! ¡Oy, ole, ole, ole! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Amiga, era tirar la botella o no sacarle brillo! ¡Pero pará! ¡Esta decía, no sé bailar, pero tengo buena onda! ¡Amiga, te soy sincero, bailate mejor que cualquiera de estas enfermas, en serio! ¡Son la mejor, bolvia! ¡Un gran aplauso para él, cabrón! ¡Nos sorprendió, eh! ¡No me daban ni dos pesos! ¡Ahora llegó a tres! Bueno, flaquita, la aguja muy alta te la dejaron Tiene un problema en el riñón ¡No, pues se ve una mancha ahí, eh! ¡Valá! ¡Oh, y se viene feo de allá, eh! ¡Sí, horrible! ¡Torrible! ¡Tormenta eléctrica! ¡No, pues se ve una mancha ahí, cabrón! ¡Ah! ¿Te imaginás que te parezca sin luz? ¡No, la gente tiene las zapatillas así de uno! ¡Se roba sin fierro, eh! ¡Con la cara no va a joder! ¡Ah, desbogada! ¡Qué tan lucha! ¡Ah, he volvido la tormenta! ¡La nube pasajera, eh! ¡Vamos todos con la flaquita, eh! ¡Vamos a hacerle palmas! ¡Siéntense, por favor! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Flaquita! ¡Vos sabés que la rompió! ¡Ahora te toca a vos! ¡Dale! ¡Vos ganás, te juro! ¡Mañana un piso entero para vos! ¡Dale! ¡Es que esta flaquita, boludo! ¡Hasta la bombacha la tiene con tiradores, boludo! ¡Que lo juro! Les pone algo dono en la cabeza y un hisopo, eh, boludo. ¡Listo! ¡Vamos con todo! ¡Dale! ¡Música! ¡Todo con las palmas, eh! ¡Todo con la palma! ¡Todo con la palma! ¡Ahora hay un piseo! ¡Ay! ¡Es una batería! ¡Ay! ¡Ahora hay un piseo! ¡Ay! ¡Tenés que ir a buscarla a ella! ¡Buscála a ella! ¡Buscála a ella! ¡Provocála a ella! ¡Uy, mirá la otra a la espera, así! ¡Oh! ¡Pero qué pasa con las palmas, palmas! ¡Se pudió, se pudió! ¡Palmas, palmas! ¡Opa! ¡La palma, viejo! ¡Todos están haciendo palmas! ¡Opa! 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 ¡Lo quito las palmas, lo quito las palmas! ¡Sí! ¡Las palmas, las palmas! ¡Todos, todos! ¡Es una boludez! ¡Juntar una mano con la otra! ¡Dale! ¡Dale, palmas! ¡Palmas! ¡Mueva, mueva! ¡Palmas! ¡Que rebote pa' todos lados, flaca! ¡Oh! ¡Le va a sacar un ojo a alguien! ¡Le ríe, le ríe, le ríe! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Está bien, eh! ¡Oh! ¡Y esto! ¡Cuánto que roque es! ¡Qué puntería, flaquita! ¡A lo Cristiano Ronaldo hizo! ¡Vamos a ver qué bueno! ¡Aplauso para la señorita! ¡Aplauso! ¡Aplauso para la flaquita! ¿Empate? ¿O ganó ella? ¡Sí! ¡Ganó ella, eh! ¡Empate! ¡Sí! ¡Y si el aplauso está parecido! ¡Vamos de vuelta! ¡Aplauso para la señorita! ¡Aplauso! ¡Aplauso para la flaquita! ¿Qué opinan ustedes, señorita de Blanco? ¡Empate! ¡Ganó la flaquita! ¿Cómo viene la mano? ¡Empate! ¡Listo! ¡Empate! ¡Ahora te toca a vos, jefa! ¡Representando a las casadas! ¡Vos tenés que ir hasta donde está la cara de foco! ¡No, es que ustedes son las rivales! ¿Entendés? ¡Ellas ya bailaron! ¿No está chiqueza en la vecina? ¡Vos mándale todo! ¡Joder! ¡Qué peinado, papi! ¡Me tornuda y le sale una paloma! ¡Mentira que era marihuana, ¿no? ¡Digo, aquí abajo, eh! ¡No y lo revisan! ¡Sentan las ocho! ¡Listo! ¡Jepa! ¿Ustedes compran la de auto ahí? ¡Vamos, eh! ¡Rompela todo! ¡Ahora sí quiero las palmas a full! Porque se trata de una mamá, de una mujer, de una casada que va a representarla a todas ustedes, gordas resentidas, ¿vale? ¡Qué! ¡Vale! Porque están todas diciendo ¡Ay, yo no sé cómo se animan a hacer eso! Porque vos sos una vieja cagamambo ¡Sos la que venís a disfrutar de 15 días de Mar del Plata y está todo el día con cara de ojete! ¡Gorda siete culos! ¡Esa sos vos! ¡Sí! ¡Gorda culo tapón de buque! ¡Vos sos! ¡Son las que van a la playa y ocupan 16 sombrillas! ¿O no? ¡Boludo! Si hay algunas que son re dolidas ¡Vamos, jefa, eh! ¡Música para Santa Fe! ¡A ver! Palmas de todos acompañando, ¿eh? Incentivando a la participante, vamos ¡Mirá la jefa! ¡No le arruga nada, eh! ¡Esa! ¡Y el cará, el cará, el cará! ¡Y el cará, el cará, el cará, el cará, el cará! ¡Palma! ¡Palma! ¡Palma, palma! ¡Tomá! ¡Una vida! ¡Palma, palma, palma! ¡Uy, la otra le haces así! ¡Le pasó la campera con la cajuta! ¡Hágale palma, palma, palma! ¡Con mi cabecera cotorra! ¡Hágale palma! ¡Hágale palma! ¡Y se puso de espalda! ¡Y en la rodilla empezamos a mover las nales! ¡Ey, la mía, la mirá! ¡Dentro de la garra que está! ¡Pintote que era, guacho! ¡Una minifalda y nada! ¡Se puso la cola! ¡Ah! ¡Que no hubo la maquillosa! ¡No! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡La mujer en la cajuta rompió! ¡No le haces nada! ¡No se puso de espalda! ¡Palma, no se puso de espalda! ¡No 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 se puso de espalda! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Un barrio! ¡Está tensionando! ¡Apuntá! ¡Vaya, vaya! ¡Palma, salve! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Una, se puso de espalda! ¡Se prendió fuera! ¡La botella, la botella! ¡Empújala! ¡Apuntá pa' acá! Vení pa' acá Ahí, ahí Se va robando No ve esta ¿Quién tiene convulsiones? Coño, estaba haciendo macumba ¿Qué mierda estaba haciendo? Se incorporó Yo pensé que iba a tirar con choque Que iba a matar a la gallina Y empezó a girar, boludo, empezó a girar Yo ya reía que le tiraba la cabeza Soy sincero Una mujer de verdad Un gran apuente Santa Pesina, papá Toda la personalidad Muy guay Muy guay Tienes que ir a buscarla Porque la doña es la doña Se me cortó el wifi Otra vez Qué linda Qué linda Andá, soltá Andá, soltá Ahí va Qué lindo Volador Soy re cariñoso con los chicos ¿Listo? No me suelten a los niños ¿Vale? Van a morir ¿Vale? Vamos, Antiojito Con todo, Antiojito Vamos, eh Música Hacemos palma Palma, palma Loquito, no Arriba la palma Porque los chicos Le están poniendo onda Y ustedes son los que la tiran para abajo Vamos, Antiojito Trabaja Palma, palma Palma, palma Palma Aguanta el rojo, papi Mirá que es, saca eso No se amala No se amala Se barba un quilombo Si queda los tres para atrás ¡Aguanta! Palma, palma Y la aguja con el patallo Callejero fino Con la gala combinado Vamos, no me lo combino Arrancamos escuchando Nos temas antapesinos Pero después de un botón Nos pusimos Y se puso de espalda Y empezamos a mover las nalgas Si tiene una diablo adentro Déjala que sal No, 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 no No, no, no No, no, no Fecha 8 Penal para River Vení, Antiojuda, vení Ah, quiere ir al baño Allá hay un baño, mirá Allá En el restaurante Anda al baño Ahí te llevan, amiguito Anda al baño ¿Quién es la mamá del dinero? Anda al baño Anda al baño ¿Vos tomaste merca Cuando lo hiciste a esto? No, no ¿Cómo te lo aguantás? En serio No, para Javi ¿Quiere venir a ladril por acá? Lo espero Claro, con razón lo quiero Dice que el marido Le dan la re mantención Ahora, Luchona Sí, la Luchona Muy bien Bueno, Luchona Vos te faltó tirar la botella Sin la mano No vale meter la mano Claro Esa parte nada más Música Por favor, todos Poneguense con la palma Vamos Palma, palma Palma Listo Igual pongo la pierna Tramposa, hija Vamos a ver quién ganó Aplauso para la jefa de Santa Fe Aplauso para Antioquitos Ganó Santa Fe Vamos Santa Fe O sea, vamos ¿Cómo vamos? No, uno Uno a cero Si fue un patate No No fue un patate Fue un patate Fue un patate No, vos vas ganando un a cero Viejas larcas Quieres cagar a la chica Listo Ahora te toca a vos, Morocha Versus La era de hielo ¿Dale? Esta me va a meter un sopapo La verdad Esta me va a mandar Vamos, grandota Vos andás con tu familia ¿Con quién andás vos? ¿Con tu amiga y un hermano? Ah, ok ¿Cuál es la amiga? ¿La mía? ¿Cuál es la amiga? Que levante la mano Ah, la amiga ¿Y el hermano? Pero no se hace ni ver Uno tiene vergüenza De la hermana ahora Levantá la mano vos, guampudo Te digo ¿Cuál es el hermano? ¿Vos? El de rojo Listo Vamos a ver qué pasa Va ella primero Gente linda Vamos a hacer palmas lindas todos Para que toda la gente Que anda paseando el pedo por allá Se venga pa' acá Les prometo un gran show Apenas termine esto Se van a cagar de la risa Música Palmas, 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 palmas Todos hacen palmas, palmas Provocala, mi reina O sea Háganle palmas Porque la chica le pone onda ¿Vale? Palmas Palmas Ahí arriba también Eso es mi barrio Eso es mi barrio Pa' apuñalada Palmas, palmas Loquito baila Qué lindo Háganle palmas ¿Vale? Muy bien, reina Está muy lindo La barbita Vení a la botella Reina, vení Toma, toma, toma Palmas, palmas Palmas, palmas Apuntale 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 Tengo los químicos Ahora viene la parte brava Mirá La bote se me pega Porque ella está puta La puta, puta La puta La puta La puta La gato Te mandó una tapadita Ahora sí, morocha Partiste una pierna Porque la gordita Baila re bien Ahora vas a ver ¿Vas a ser la linda Negra, cara de olla? No ¿Tú cómo? ¿Tú cómo vas a morir? ¿Tú miras? No, si sos así Yo quería comer a tu casa ¿Tú miras? ¿Listo? Música para la poroche Yeah, 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 yeah That's our remix Pura, pura, pura mix De todo un toqueo mítico Para la actora Palmas, palmas De todo Palmas, palmas ¡Atenerla esta! Yeah, yeah Y le piso en la turra Que te acampo a la boca Que te acampo a la boca Que te acampo a la peculina Vale, que no hay nada Más lindo que el público Que te acampo a la ver Palmas, palmas Palmas ¡Atenerla! ¡Atenerla! ¡Y para toda una botellaoo! ¡Vamos! ¡Am households! ¡Todo el mundo me arcuda con las pezas! ¡A ver, a ver! Ven, mira! O sea, NICK a la madera Palma, palma, palma ¡Apuntale bien, mena! ¡Ay, Dios mío! Es verdad, jefa, lo que dijo Le mandó un cachuchazo, dijo ¿No te dolió ahí? Le dijo un campanazo, hizo pico Le mandó con el labio así izquierdo ¿Qué me faltas? Ahí va Ah, los aplausos, ¿verdad? Perdón, jefa, perdón Boludo, esta manda de dos lados Tiene la gremialista de ese lado, ¿no? Que eso, una de los monos ¿Cómo está la delegada? A ver, aplauso para la señorita de Mar del Plata ¡Cuidada! No hay nada ¡Aplauso para la morosa! ¿Qué pasó, Canovella? ¡Empate! 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 Ahora sí, te toca a vos versus, ¿cuál? La cara de caniche estoy ahí, chileo Son las últimas que van a bailar Así que a todo el mundo le pido el compromiso de las palmas Porque hay muchos que no hacen palmas Los muchachos, ¿se la quebraron a la muñeca anoche? Dale, boludo, pongo esa la pila ¿Sabes lo que cuesta sacar a una mujer pa' que baile, boludo? Sí Ustedes están sentados rascándose los huevos ahí Y hay otro que... ¡Ay, no! Yo no aplaudo porque está mi mujer y la amo ¡Alto guampasos! Y se olvida que estuvimos empateñados ¡Alto! ¡Alto pollerudo sos! ¡Ay, qué estamos hablando! Los que no hacen palmas porque están con la mujer ¡Alto bigotudo! Y sí, son esos que no se hacen cargo de nadie Y después en la playa andan buscando el mejor culo de la arena ¿Es verdad o no? Sinvergüenza de mierda Encima, ¿qué se hacen los pillos, boludo? Si el hombre es más, boludo Date cuenta Yo le hago una pregunta a la mujer Y van a ver que me responden todas ¡Mujeres! El hombre engaña a la mujer Se manda preso solo ¿Sí o no? ¡Sí! Ahí están todas las dolidas, ¿ves? Pero si es verdad, boludo Le llega un mensaje Una llamada por teléfono Sospechosa La mujer lo apura Le dice ¿Quién era? ¡No! 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 ¡De Movistar! Y la mujer lo mira y dice ¡Habá de Movistar! ¡Mirá qué loco! Vos tenés personal pelotudo, ¿sabés? Mirá, te reenganchamos, viejo ¡Uy! Te mandó real bueno A este puto también La novia lo miró y dice ¡Ese es su voz, hijo de puta! ¡No lo dejaba a Claudino y la novia! Ahora te voy a decir una cosa La mujer le llega un mensaje sospechoso Te la clava en el ángulo Es la mejor Messi Porque esta mamá Le llega un mensaje Y el hombre le pregunta ¡Más cagón! Porque no tiene huevo El hombre le pregunta ¿Quién era, ma? La mujer te mira y te dice ¡Perdón! Porque viste que ahora se enojan Y mueven el cobote así ¡Perdón! ¿Acaso yo te reviso el teléfono a vos, pelotudo? Acá la que anda de puta sos vos, ¿sabés, forro? Te la reclamó Bueno Validad Y no hay hombre más pajero Que el que pregunta en pedo Mi amor Jurame por los nenes Que nunca te acotaste con otro ¡No lo de ese, tampajero! Tiene un hijo rubio, otro colorado, otro negro ¡Ay, cada idiota, boludo! ¡Listo! Último baile, eh La petiza versus la grandota ¡Dale! Ella bailó ayer y casi ganó Es verdad Mirá si hoy gana Aquí vos con el público ¡Hola! ¡La de la ventana! ¡Hola! ¡Salude si me escuchó! ¡La ventana! ¡Hola! ¡Hola! Gracias por estar ahí Mirá Tiene pa' alquilar en el provincial Pero está aburrida Porque nosotros Ellos tienen la calidad de vida Nosotros tenemos la alegría Porque somos los humildes ¿Me entiendes como es o no? Si es verdad Mirá, te voy a dar un ejemplo Escuchá, escuchá Te voy a dar un ejemplo Andá al barrio más top de Buenos Aires Palermo, Recoleta, Belgrano Diez navidad, yo no puedo A las doce de la noche Están todos durmiendo Andá al barrio A la villa más humilde Siete de la mañana Está todo ¡Eh! ¡Hasta la abuela! ¡Ah! ¡Las cuchas! ¿Listo? Vamos con las chicas Bueno, petiza Vos entendés Puede que el odio Siempre fue la petiza Verso la grandota ¿O no? Hacé la mierda esa ¿A ver? ¿Quién se cree? ¡Ay! ¡Espérate! No, está bailando Enfermo Está bailando la otra ¿Listo? Listo Nada que ver ¿Listo? Música para la peticita A ver Esta es brava Esta es brava Háganle palmas a todos Háganle palmas a todos Palmas, palmas, palmas Necesito que hagan palmas A ver, a ver ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Palmas, palmas, palmas Palmas ¡Oh, tranquillo! Palmas, palmas Que se escuche, que se escuche Ponerle todo el sazón De la verdad Palmas, palmas Toda la pimienta ¡Mándale, mandale! ¡Feliz vacaciones! ¡Palmas, palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Oh, tranquillo! ¡No! Ya la tiraste, hija Todo lo rinde Y si agujerió A la patita Se venía a volver a levantarla Y tirerla de vuelta, bol** ¡Ay, inseguría! ¡Bien, patiza! ¡Ah! ¿Cómo no va a llegar? ¿Es pata corta? ¡Está mal, abuelo! ¡Ya ven así, grandota! No sé Nezbucate en el suelo Que trae comisiones Che, antes de seguir Que levante la mano Todas las personas que les parece Que este show es muy bueno Levante la mano, a ver Levante la mano Para ver cuántos de ustedes están de acuerdo Levante las manos Levante las manos Oremos, hermanos Vamos a hacer una cosa, compañero Dale, pa Usted tiene que completar 100 al toque Y si no, hagamos una cosa En vez de hacer una colecta Pasá directo Pasá directo Los que quieran colaborar Pueden colaborar Le hemos puesto un valor simbólico No es obligación Más o menos Bien, bien Bien, porque me vine con los tres de hoy Don Julio, ¿cómo le fue? ¿Está abajo? No importa, vamos por el león Exacto Yo le agradezco a todos los que colaboraron Y a los que no colaboraron Les agradezco más Porque tu risa, tu aplauso, tu presencia Es tan importante como aquel que colabora Así que no te sientas mal Quédate con nosotros Que te vamos a divertir igual Dale Que Dios nos bendiga a todos A la señora que está arriba del pecho También, muchas gracias Pero él no lo fa, creo Él no lo fa Es la misma vieja que estaba allá Listo Vamos grandota Le tendré que partir la madre a la petiza Listo Listo Que se pujan acá por el palsa Que se pujan acá por el bar Palmas, 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 palmas ¡Wodelos! Esp societal acesor swimming Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Lo quiero dar a esta clave Más de la poeta Palmas, palmas, palmas ¡Mandale! ¡Mandale! ¡Mandale, Pequita! 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 ¡Mandale! ¡Mandale! ¡Mandale, Pequita! ¡Mandale, Pequita! ¡Mandale, Pequita! ¡Mandale, Pequita! ¡Mandale, Pequita! ¡Mandale! ¡Mandale, Pequita! ¡Mandale, Pequita! ¡Mandale, Pequita! ¡Mandale! ¡Mandale, Pequita! 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 ¡Ale bella mierda! ¡Acarga! ¡Ah! ¡Con Tu cucho es porterrana, amigo Los chicos vieron la nuna EOH Que tan uURA Abojado la gente la verdad que te felicito porque me sorprendiste, dijiste que no sabía bailar y la rompiste porque sos una genia, no, 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 no una canción de vida la hacemos vida, acá hay una del chaqueño Mario Luis oh, no me hicieron el que es no me hicieron el chiquitín ah, el chiquitín lo que pasa es que no lo tenemos a Perci a ver, poní la canción a ver si le gusta no, sí oh, no, sí ¡Gracias! 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 ¡Bajate eso! General General de titulita ¡Te lo juro que es el Lonely Tripple! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! Se me sabe el aceite hidráulico ¡Te lo juro! Bueno, bueno, bueno Carrelota también acá, boludo Tiene acento boludo que fuiste conmigo ¡Eso! Y barrio remateando, Mariano ¿Quieren ver la parte que tiene la botella? ¡Sí! Los flacos que están solos miran a la plaquita ¡Oh, no! Hoy me dedicaron al sable, ¿o no? ¿Alguna? Ahora es donde me tengo que poner la fila yo Del público que está presente voy a hablar con 100 personas que sepan valorar mi trabajo La persona que da los 100 que lo diga del corazón No por obligación Usted no me quiere colaborar, no se vaya A todos los que se van por ganar plata les advierto Tengo francos tiradores en todos los techos ¡El de la ventana! ¡Cuando yo diga, disparás! ¡Listo! ¡Yo está mal! ¡A ver! ¿Quién es el primero que dice ¡Yo ayudo, Chile! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Gracias, Rey! ¡Mirá! ¡Dale, cañito! ¡Largue! ¡Dale, hijo! ¡Uno! ¡Uno pa' un lado, el otro pa'l otro! ¡A ver quiénes son los que van a colaborar, señores! ¡Si terminamos con este juego! ¡Yo quiero haceros reír, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Alguien más allá, mirá! ¡Ese es mi hijo de los 27 años tiene! ¡Vamos! 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 Me parece que está bastante igual el aplauso! Vamos a tener que definir, pero con el aplauso serio. A ver, el aplauso para la número uno! ¡Aplauso para la número dos! ¡Ese es el paso, brudo! ¿Hasta qué hora? ¡Jodido! ¡No está bien enfermo, boludo! Mejor le damos mil mil y dice... ¡Dale! ¡Está riendo, no! ¡Le falta tirar la botella! ¡Dice! ¡Ya lo quiere ganar, boludo! ¡Está loca! ¡Plantó una, re, mamá! ¿Hasta qué hora va bailando? ¡A la de la mañana, boludo! ¡A los yosentos ya están durmiendo acá, boludo! ¿Qué quiere? Sí, le recomiendo la zanahoria, que es muy buena para la vista, eh. ¿Sí? Ayer me metí una en el orto, y mi joven la defensa. Y si toman alcohol, no manejen. Porque hay muchos que toman alcohol y manejan. No hagan eso, ¿sabes? Acuérdense que hay una familia, una persona que es querida, capaz que ha causado un accidente, y hay otro boludo que toman, no saben tomar, terminan peleando con las mujeres y entre patas en el resto. ¿Por qué no saben a nuestros amigos? ¡Eu! ¡Eu! Hacedora que está molestando el plato de al lado, ya no te aguanta más, boludo. ¿Ya estuvieron en el lugar de él? ¿Sabes? Un milanesato que te pega, boludo. Una vez pa' lo vivo, dos pa' los giles. Sí. Así es. Escúchenme bien. Hay muchos muchachos que toman alcohol y le faltan al respecto a la mujer. Le gritan, le insultan, no le pegan, ni le pegan, ni le pegan, ni le pegan, ni le pegan. ¿Para qué? Si no entienden. No, no, no era así, no era así. No, no, no. A la mujer hay que creerla, amarla y respetarla. Porque la mujer a la larga se acostumbra, a la corta no. Sí. No, no era así tampoco. Bueno, algo así. Bueno, yo le quiero decir gracias a la persona que nos colaboró, ¿eh? Con Auli, que se quedó porque a gusto, arroba flotar. ¿Qué vamos a hacer? Venga. Ahí está. Tome. Si estamos en TikTok... A mí no me pregunté nunca porque tengo menos onda. Bueno, yo ya, fíjate. Con las redes sociales no tenemos. El Instagram mío es KS Diego Fernández. KS Diego Fernández. Y el Instagram de mi compañero, para que lo quiera seguir, arroba chileno Luis Flores. Ahí está. Arroba chileno Luis Flores. Un gran aplauso, un gran aplauso para las dos señoritas que participaron. Los dos de ellos, porque pertenecen a una crew, a un grupo de hip hop que fue muy popular en la Argentina, los supercampeones crew. Ellos... No, si yo a su niño se la perdono. Si fue un grande, olvídate que subí y le rompo la gesta. Si es un niño no pasa nada. Escúchame bien. Les voy a explicar. Estos dos chicos han viajado por el mundo. Fueron al mundial de hip hop. Dejaron muy bien parado a la Argentina. Estuvieron en Brasil. Estuvieron en otros países de Sudamérica. En Chile, en Perú. Y se fueron a España. O sea, estos locos la rompen, moludo. Son excelentes bailarines de hip hop. Pero aparte hacen humor. Y son muy buenos. Yo los conozco de cuando eran unos pibitos, loco. ¿Cuántos años tenías vos, Machi, cuando te conociste? Sí. 15 años tenía. ¿Puedo decir un cuánto tenías? 16. Date cuenta, molido. Yo abusé de ellos. Perdón, yo trabajé con ellos. Por eso el Machi ahora se le dio por pintar su pelo. Está bueno. ¿Qué te prendás con la remera del otro? Escúchame bien. Voy a pedir, pero que el aplauso sea con mucho respeto, porque estos dos la rompen de verdad. Un aplauso para Vivo y Machi. A ver el aplauso para Machi. Aplauso con más ganas, señores. El aplauso con más ganas. Les puedo asegurar que lo que hacen la rompen, eh. Banquen, que ahora van a ver. Y en segundo lugar voy a presentar a un genio. ¿Sabe por qué es un genio? Yo le tengo mucho respeto. Cuando yo lo conocí era re vergonzoso. Te lo juro, no hablaba para nada. Hoy por hoy es el humorista del grupo. Pido un gran aplauso para el Vivo. A ver el aplauso para el Vivo. Aplauso, aplauso más fuerte para el Vivo. Dale. Igual, eh, nada. Estábamos dando una vueltita. Nosotros ya trabajamos. Pasamos un ratito a mirar el show de Luis. Eh... No teníamos pensado trabajar. No teníamos pensado trabajar. Estábamos tranquilos caminando un ratito. Lo que vamos a hacer, vamos a poner un temita. Y vamos a hacer una pequeña demostración de lo que hacemos de nuestro arte. Que es el fuerte nuestro, es bailar. También hacemos humor. Pero nuestro fuerte es bailar. Es la danza, el red cap. Mañana. Mañana te lo invitamos. Dale, dale. Mañana podemos venir y hacemos una rutina de baile y humor para todos. Hacemos una pequeña entreguita en calor. Bailamos un ratito. Dale. Lo único que le vamos a pedir es que claramente cuando ponemos la música nos acompañen todos con las palmas. Dale. Vamos a hacer un poquito de quilombito. Dale. Ponemos el tema. Y ahora sí. Se viene un poquito de breakdance acá en la ronda de Luis el Chileno. Dale. Che, ahora sí. Ponemos la música. Hacemos palmitas. Y ahora sí van a ver lo que es capaz de hacer mi compañero. Dale. Esa. A ver las palmas, che. Este. Palmas, 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 palmas. Ahí. Ahí. Eso. Hay gente que no hace palma. Hay gente que no hace palma. Hay gente que no hace palma. A ver los palmitas arriba. Eso. 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 ¡Vamos con la otra de calor! ¡Uy! ¡Sí! ¡Boludo! ¡Yo quede hecho mierda entre el calor! ¡Es lo que no sabe más nada, boludo! ¡Bueno! Queríamos hacer esto, Luis. Nada. Un algo cortito para que la gente vea lo que hacemos. Tenía la pizza acá, boludo. ¡Sí! Recién comimos una pizza acá arriba. ¡Vamos atrás! Estaba comiendo la pizza y me dijo, bueno, vamos a saludar. Bueno, pero nada. El nombre de nuestro grupo es Locos Que Dan Risas. ¡Sí! Nos pueden seguir en Facebook o Instagram. En Instagram es Locos Que Dan. Hacemos un espectáculo de humor en calle Rivadavia y Córdoba. Rivadavia y Córdoba todos los días a partir de las 8 y media de la noche. ¡Sí! Así que no vengan para acá y vayan para allá. ¡Dale! No. Y mañana por ahí pasamos, no sé si mañana o pasado, pero si tenés ganas, venimos y hacemos un pequeño demostración de nuestro espectáculo. Así la gente lo puede ver. ¡Dale! Muchas gracias, Luis. Por el espacio. Sabes que te queremos mucho. Olvidaste. Gracias por todo. Igualmente. Igualmente. Sabes que nosotros también los respetamos y los queremos mucho a los pibes porque salieron de un centro de rehabilitación. Ellos... Se drogaban con pocos y raros. ¡Ah! Son onogenes. Son onogenes. La verdad que yo los admiro porque hacen acrobacias mucho más grosa, ¿eh? Una vez este loco empezó a saltar, a saltar, se vio a la ventana esa. Se robó todos los bolsos del televisor. ¿Quién puta te preguntó? A ver, le quiero contar a todo el público presente que mañana, si no hay playa porque el día está anulado, a las 5 de la tarde... Vos sos autista, Cañito. Porque, amigo, ya lo dijiste. Vos tenés Alzheimer, está viejito, ¿no? Ya lo dijo, ¿no? Ya lo dijo. A las 5 de la tarde. ¿Dónde vamos a estar? Señale. Allá. Deja el interés. Ok. Y si está soleado, directamente a las 9 de la noche acá. Disculpenlo. Está mal el hombre, ¿vale? Escucha. Vas a morir. Sigue corriendo. Uno, dos, cierra la puerta. Tres, cuatro, toma el crucifijo. Cinco, seis, nunca lo olvidarás. Vení. 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 Escúchenme bien. La verdad que me encanta ver, tenerlos en mi show. Son, son familias, son calles. Amigos míos, nos vamos a despedir. Sí. Nos vamos a despedir. Ok. ¿Sabes por qué? Porque... Estamos adelantando. Mi compañero está enquilombado con la mujer. La mujer le dijo, mirá Cañito, en otra casa se hace el amor toda la noche, a las 12 de la noche. Estés o no, estés. Se hace una hora que le está rompiendo el objeto. Es un hijo de puta madre. Bueno, le queremos agradecer a Yayo que vino a ver el show. Nos vamos a ir a la mierda. Mañana nos vemos a las 5 de la tarde. Si está nublado, ¿dónde? Allá. Si no, a las 9, ¿dónde? Acá. Y si alguno quiere ir a ver a los chicos, vayan a verlos porque son muy buenos. Levanten la mano a los que quieren una foto. Gracias, señores. Lo único que nos queda por decir es que no somos grandes artistas. Tampoco queremos ser menos. Solo el último aplauso le ponemos a estos artistas que te quiero. Muchísimas gracias. Bienvenido. Y felices agradecidos para todos. Esto fue El Chileno, 2022, Mar del Plata, Buenos Aires. La gente desconcentrándose. Un poco de lluvia. Clima fresco, pero se la pasó muy bien. Espero que les haya gustado y los espero en el próximo.